Tratan de salir ahora, por supuesto, de la agenda que significa que se van conociendo cada vez más detalles, poco les importa, con el pretexto de la reina y por amor a la reina y por sipallismo en estado puro, se van a dedicar horas y horas a que haya alguno que se quede compungido porque murió la reina, la reina que estaba de alguna manera al frente de un país que asesinó a muchos argentinos, de un país que sigue siendo el que robó a la Argentina, las Islas Malvinas y no las quiere devolver y ni siquiera quiere conversar. Es el colmo de la entrega y del criterio antisoberano que se pueda tener por parte de medios de comunicación.